Luego de que los entregues en casa, los mantienes vigilados, porque el doctor Miller va a dar la orden si los quiere vivos o muertos. Escuper, ¿nos podríamos parar? Es que necesito cambiar al bebé. No lo puedo hacer aquí. Sí, es que sería un desastre. Podríamos pararnos un segundo, no me tardo, en verdad. Porque ya necesitamos cambio de esto. Por favor. Gracias. Disculpe. Disculpe, me prestaría su celular. Es que ya se me descompuso el coche y no tengo batería, entonces necesito llamar a mi marido para que venga con nosotros. No me tardes, se lo juro. Muchas gracias. Gracias. Camila. Mauricio. Camila, ¿dónde está? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? El bebé está bien, no te preocupes. Mira, estamos... No sé dónde estamos. Mira, estamos cerca de la clínica en un parador como a 20 minutos. Por favor, ven. En un parador, un parador cerca de la clínica. Nosotros estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Escúchame, Camila, tranquilízate. ¿Estás con Julia? No, no, está en la clínica. Mauricio, tengo mucho miedo. Por favor, ven. No sé qué hacer. No te preocupes, estamos cerca. Espérrenos ahí, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. A ver, ven, mi amorcito. Ven, mi amor. Ven, a ver, te voy a dejar aquí un segundito, ¿ok? No me muertas bien, ¿ok? Mira, sentadito. Sentadito. No, ahorita regreso, mi amor. Ahorita regreso, te lo prometo. Ahorita voy. Ay, Dios. Adiós. Adiós. Ay, Dios. Vamos. Vamos. Ay, Dios. Ay, mamá. Vamos, de aquí. Camila. Camila. Madre, sí. Camila. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Sí. Ya, de papá está aquí. Sí. Ya, ya estoy aquí, sí. Sí.